Muy buenas a todos, señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí. ¡Hoy empezamos! ¡Almacenes de juguetes de AL! Oh, no. Está cerrado. No somos párvulos, Slinky. ¿Sabemos leer? ¡Bien! ¡Adelante! ¡Pero seguro el letrero está cerrado! No, no, no. ¡Todos juntos! ¡Ya! ¡Qué pasada! ¿Cómo vamos a encontrar a Woody en este sitio? Buscando AL. Donde esté AL, estará Woody. ¡En marcha! ¡Uh! Tampoco es que sea un nivel muy sencillo, pero lo tenemos que hacer. Así que nos lo vamos a tomar con la calma. ¡Y! Vale, esto era para algo, pero no me acuerdo para qué. ¡Hostia, qué memoria la mía! Vale, a ver. ¡Bum, bum, 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 bum. Vamos a ir reventando culos. Vale, me imagino que sí, que por ahí no voy a poder pisar porque creo que me sacaba vida. Y la verdad es que no quiero comprobarlo. Y este tiempo ahora mismo no recuerdo para qué era, la verdad. Pero bueno, ya lo iremos viendo poco a poco. Lo que sí que recuerdo es dónde estaba el jefecito, el jefecito, el jefe chuelo. De momento... ¡Hombre! Vamos a hablar con el señor Potato. ¡Hostia, se supone que ha habido un tirón! Llevo rato intentando grabar para que no se den. ¡Me cago en todo! ¡Vaya Bus! ¡Hola Bus! Para saltar al carro de la compra te hacen falta un par de botas a propulsión. Si encuentras el brazo que me falta, te dejaré usar las botas a propulsión. Y con estas botas podremos hacer más cosas en otros niveles. ¡Joder! ¡Ya estamos con los tirones! ¡Yo me cago en la hostia! Se supone que llevo rato ya y aún así se tienen que dar. Solo para tocar los cojones. Como es gratis tocar los cojones, pues los tocamos todos. ¡Vamos, muere! Bueno, y aquí vamos a ir a centrarnos ahora en el jefe. Creo que sí, que será lo mejor. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Para llegar... Es aquí arriba, en realidad. Vale, pero... Vale, no. Llego desde aquí. Creo que había que hacer algo, pero no me acuerdo el qué. Así que de momento nos jodemos. Y nos aguantamos. Así que vamos a ir por ahí. ¡Pumba, pumba! ¡Pumba! Vale, una moneda para mí. Antes de que desaparezca, por Dios, Bus. ¡Y! Perfecto. Vale, a ver. Esto me recuerda ya mucho a la parte de la peli donde habían hasta Barbies y todo. En un... En un momento de... De este lugar. Qué bonito recuerdo. Se... Se le ponía empalmada al cerdito y todo. Bueno, a ver. ¡Pumba! Esto es para saltar. ¡Pum! ¡Bien! Vale, bien, bien, bien. Hemos llegado hasta aquí. Ahora vamos a ir por aquí. A ver a dónde llegamos. Subamos, subamos, subamos. Vamos a ir toqueteando. ¡Esto! ¡Olé! ¡Olé! ¡Quieto! Y ahora la tirolina. Bueno, ya empezamos cagándola en el último momento. Son casualidades que me comen los cojones. Porque no lo entiendo, la verdad. Yo flipo con mi mierda de suerte. Me cago en la suerte en el que la inventó. Vale, quieto, maldito Bus. Que por mis santos huevos que llegas. Y sin problemas, además. ¡Hijo de perra! ¡Jodido Bus! ¡Eres un desgraciado! Tú y yo nos llevamos muy mal, muy mal. Me estoy empezando a cabrear. Me estoy empezando a cabrear. Y por mis santos cojones. Que hoy no voy a gritar. Porque no te voy a dar el placer. No me sale de los huevos darte el placer. Así que... Vamos, salta. Y... Llega la puñetera tirolina. Que la tienes delante de tus cojones. ¡Joder! Me cago en su puñetera vida. ¡Tío, es que eres retrasado! ¿Qué cojones haces? Yo creo que tiene un problema mental este tío. Me cago en tus santos cojones. Que seguro que están robotizados. ¡Vamos! ¡Sube! ¡Sube! No sé, ya es el tercer intento. Pero es que justo la cago en el último momento. Solo tiene que subirse a la mierda esta. ¿Qué hago? ¡Magia! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Hostia, qué tonto, coño! Vamos, hombre. ¡Sube! Aquí hay algo. ¡Hay un huevo! No me acuerdo si este huevo... ¡Ah! Ya sé lo que había que hacer. Creo, ¿eh? Creo que sé lo que hay que hacer. Vamos a ir por aquí primero. ¡Cuidado! ¡A la primera! ¡Uy! Es que tengo miedo. A veces parece que no y a veces parece que sí. ¡Hombre! ¡Pila! ¡Pila! Vale, he recogido monedas. No sé ni cómo. ¡Tiempo que perder! ¡Ah! ¡Pierda! Vale, sí. Nos saca vida y de paso lo comprobamos. Vale, creo que ahora ya sé lo que había que hacer. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. No prometo nada. Creo que el huevo se abría con el tiempo este. Así que vamos a ir rápido. Ya digo que no lo sé, pero lo tengo que... Vale, no, 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 no. Porque si saliendo de la zona me quitan el tiempo. Vale, vale. Pues entonces zona descartada momentáneamente. Ese huevo era especial. Ese huevo tenía algo, solo que no me acuerdo del qué. Vale, a ver si encontramos el brazo del señor Potato. De los cojones. Y de paso, pues... Obtenemos esa... Desbloqueamos eso. Vale, este es inmortal. Lo tengo delante y no more. Vamos. A ver. Y este... Si encuentras mi huevo antes de que se acabe el tiempo. Puedes quedarte con el pollito que hay dentro. Ven a verme cuando tengas ahora, sí. Esto es para lo del huevo. Vale, con esto vamos rápido. Y aprovechamos. ¡Pumba! Con cojones, Bus. Con cojones. Vamos rápido. Ha habido una especie rara ahí de salto. Me cago en todo si la llega a cagar. ¡Vamos, que llegamos al huevo! Ahora sí entiende la situación. ¡Pumba! Vale, este es uno de los huevos. O sea, uno de los pollitos que... Que había que encontrar. Vale, y aquí arriba hay otro pollito. ¿Y cómo llego yo? No me acuerdo, la verdad. No me acuerdo. Memoria de pez. ¡Que sí, miserable traidor! Que lo pierdes todo, menos los huevos. Bueno, los huevos seguramente nunca los hayas tenido. A ver. Vale, no sé, no sé, no sé realmente más esta zona. Ahora mismo no recuerdo exactamente cómo llegar a ciertos puntos. Pero es cuestión de ir mirando poco a poco. A su tiempo, a su debido tiempo. Vamos a ir por la izquierda. Cuidado. Que estos pretenden darme y se van a quedar con las ganitas. Como suelo ocurrir. Vale, y aquí no podía llegar hasta allí. Vale. Un momento. Vale, desde aquí no puedo ir. A ver, esos golpes te los metes por ahí. Yo lo siento por ti, pero... Vale, vale, vale. A ver, pasa, Bus. Pasa, pasa. Joder. Vale, vamos a ir por aquí. No sé a dónde llegábamos, pero... ¡Quieto! Hostia, ¿y esto? Esto yo no recuerdo haberlo visto en la vida. Pasa. Perfecto, pasa. ¡Quieto, no te caigas! Vamos rápido a por el pollito. Aquí tenemos el segundo. Y esto habrá que utilizarlo. ¡Hostia! ¡Qué guapada! Hola, Bus. Si encuentras a mis cinco pollitos y vuelves a buscarme, te daré una ficha. Vale, pues tenemos dos pollitos. Dos... Me voy a callar. Vamos a ir por aquí a empujar esto. Esto sirve para empujar. Siempre existe el simbolito ese. Hasta aquí ya no podemos empujar más. Y ahora cuidado con los aros. Cuidado con los aros. Está desmadrada toda esta tienda. Todo va solo. Todo funciona automáticamente. Desde luego que... ¡Uy, uy, uy! ¡Qué susto! Creía que me iba a dar. Me iba a golpear. Pues se va a quedar con los santos ganitas. Por no decir cojones. Venga, va. Y habrá que ir por aquí. No, ya está. Vale, pues a ver si podemos subir. A partir de aquí. Creo que no me he dejado nada. Voy a rezar, voy a rezar. Ahora por aquí. Y a ver a dónde llegamos. Porque cada nivel tiene su traca-traca. Vale, esto por aquí nada. Y por ahí se supone que no me he dejado nada. ¿Para qué? Por suposiciones hay 40.500. Baja, píralo. Vale, creo que desde aquí no hay nada, ¿no? ¡Uy, quieto, quieto, quieto! He visto una moneda. Una moneda que no sé para qué la queremos, la verdad. Vale, se supone que aquí nada más, ¿no? Vale, pero sí hay que empujar esto. Hay que empujar esto. De momento, mientras nos indiquen de empujar las cosas, las vamos a empujar. Vamos. ¡Jodido capullo! Pero bueno, ¿quién cojones te has creído, helicóptero? Bueno, bueno, ahora ya sé lo que hay que hacer. Y ahora sí, rápido, rápido, bus. Una zona descartada. Vamos rápido, vamos velozmente. Ahí arriba llegaremos al jefecito. ¿Y quién será? Lo veremos ahora. Si alguien ha visto la película. Este es uno de los jefes que sí que tienen relación con la peli. Así que si alguien ha visto la peli, podrá intuir quién es. ¡Hostia, otro pollo! ¡Ya tenemos tres! ¡Perfecto! Vale, se supone que aquí nada más, ¿no? En ese lado nada. Bueno, vamos a rezar, vamos a rezar. Y aquí... ¡Pumpa! Y de paso... No puedo coger esta moneda. Es que yo me tengo que reír. Son cosas que me obligan a reírme, pero bueno. Ah, pues no, no, no era la zona del jefe. ¿Cómo que no? ¡Hostia, pues a lo mejor no! Me he rayado la cabeza entonces. Bueno, pues nada. Igualmente ya nos hemos quitado una zona de encima. Y de momento hasta aquí no vamos a poder llegar. Tenemos que encontrar el brazo. Y yo creo que ya sé dónde puede estar, porque es la única zona en la que no hemos ido. Aquí a la izquierda ya ha descartado. Vale, y ahora tenemos que mirar estas dos puertas. Sí, sí, cierto. Esto es lo único que nos queda. Vale, a ver, cuidado. Aquí también podremos desbloquear esto. Así que de momento vamos a dejar. Vamos a ir por la derecha, por esta. Esta no se abre, obviamente está cerrada y no tenemos la fuerza de un ser humano. Bueno, a ver, a ver. Vale, aquí está el cerdito que nos va a pedir monedas. ¡Pumba, hostia! Muy buena esa. Me ha gustado, bus. Me ha gustado, no ha estado mal. Vale, cerdito, en un momento vendremos a por ti. De momento no tengo las 50 monedas. Pero no te preocupes, que algún día las recogeré. Vale, a ver, vamos a mirar la cámara del frente. ¡Hostia, el lanzadiscos! Esto nunca viene mal. Vale, me imagino. Ya sé lo que hay que hacer aquí. Ahí te veo. Sí, señor. Lo siento. Coge la moneda, tío. Vamos, que te den por culo. Así de claro. Por culo y te duela. Coño, la miserable moneda. Este juego tiene problemas de grafía. Bueno, pues no voy a ir a por esa moneda. Le van a dar por detrás. Aún hay muchas por el mapa, así que no importa si perdemos estas. Bueno, la cuestión aquí ahora es... ...seguir avanzando. Con estos cajones ya tuvimos una experiencia hace no mucho. Hay que mirar exactamente cuánto tiempo tarda uno en estar abierto. Vale. Por favor. Quieto. ¡Bien! ¡A la first! ¡A la primera! Salir del nivel. No, no, no. Sigue jugando. Vale, esta era la ficha que estaba oculta. Amigo. Vale, y esta caja nada, ¿no? Vale, entonces se supone que ya... ¡No hay nada más! Se supone que no hay nada más. Y aquí a la izquierda... Un momento. Nada, no. Y allá arriba es imposible llegar. Por lo tanto, zona descartada. Vale, vale. Aquí estaba la ficha oculta. Bueno, pues ya tenemos una ficha. ¡Sí, señor! Solo una. Y nos faltan cuatro. Tiene cojones. A ver tú. Granujón. Ahí te veo. Dos golpecitos. Suficiente. ¿Para qué más? Ahora tú. Que vas de listo. Y para listo, mi caísto. Ven aquí. A ver. No sé, esta zona... No me acuerdo lo que tenía. Habrá que subir por aquí. Pero no sé si en la parte inferior hay algo oculto. Algo... Alguna chorrada. Bueno, está lo de... Eso que está bloqueado todavía. Tenemos que encontrar el brazo del señor Potato. Y una vez encontremos su brazo, a partir de ahí ya, todo trascenderá bastante bien. Vamos a ver al Tironosaurus Rex. No le vamos a decir nada porque nos daba pistas solamente. Ese es el más insignificante, en realidad, en la aventura. Pero bueno. Es lo que hay. No es culpa de él. Lo han decidido los creadores. Lo han marginado un poquito. Vale, aquí abajo no hay nada. Pero ahora sí vamos a ir a otra zona en la cual sí que hay algo. No, no me des pistas. La gracia está en buscarlas. Oh, más vida. Bueno, pues... A ver, a ver. Aquí el problema es... De momento solo podremos ir por aquí. Y aquí sí que está el jefe. Aquí sí que está el jefe. Vale, la parte de arriba no hay nada. Ah, pues no. Yo pensaba que era otro. Derrota al dinosaurio y conseguirás una ficha para Pizza Planet. Vale. ¡Hijo de P! Vale, a ver. Moneditas. Vamos a dejar que escupa. ¡Fueguecito! A ver, aquí sí que hay tirones. Porque no sé. Cuando nos enfrentamos a un jefe siempre hay tirones. Son cosas de la vida. Vale, a ver. Ah, yo creo que ya está más muerto que vivo. Lo siento por ti, dinosaurio. Ha sido un rival bastante sencillo. Ahí está. ¡Ho, ho, ho! ¡Ficha! ¡Ven a mí! Ya tenemos dos. No sé si podremos completar este nivel. A lo mejor hay algo que se me está pasando por alto. Vale, a ver. Seguir jugando. No la cagues. ¡Y! ¡Pumba! Vale, ya tenemos... ...50 monedas. Ahora vamos a ir a ver al cerdo. Y aquí se ha quedado algo. Vale, lo siento, dinosaurio. Siempre te llevaremos en el corazón. Pero no has sabido dar la talla, así que te jodes. Y ahora nos vamos. Vale, de momento... ¡Uf! El brazo... Si tenemos que encontrar un brazo, tiene que ser en este nivel. Por cojones. Porque tenemos que desbloquear ese... Eso que está bloqueado. Y lo tenemos que desbloquear justamente en este nivel. Solo que... Hay que saberlo hacer. Si te necesitamos, dinosaurio, vendremos. No te preocupes. De momento... Voy a evitarlo. A lo mejor desde aquí puedo llegar hasta aquí arriba. No. Matemáticamente imposible. Bueno, cerdito. Vamos a por ti de momento. Y... A partir de ahí ya no sé qué cojones tenemos que hacer. Algún lugar no he mirado. Por supuesto. Pero... No sé cuál. Vamos. Así se hace, Buzz. Vale, ya tenemos tres. Nos faltan dos. Una es la de los pollitos y otra es la de... No me acuerdo. Vale, ya sé dónde tiene que estar el truco. El truco tiene que estar... Vamos a ir por aquí rápido. Así llegamos antes. No, vaya gallito me ha salido. Cago en la hostia. A ver, Buzz, cariño. A veces te cuesta, a veces te cuesta. A ver, ¿dónde estamos? Aquí se supone que no hay nada. Es que a veces se engaña esto, ¿eh? A veces esto es muy engañoso. Momento. Eh... ¿En el carrito hay algo? Se supone que no. Vale, aquí el truco ya... Es intuición todo. A ver, a ver. De momento tenemos pendiente una cosa. Se supone que... Tenemos que llegar al carrito. El carrito es importante. Pero para llegar al carrito necesitamos la propulsión. Y ahí hay un pollo, es verdad. Y esto... Era para algo. Pero no me acuerdo para qué. Y tiene que ser para algo de aquí cerca, la verdad. Porque no podíamos salir. Antes hemos intentado salir y no hemos podido. Sal, pesado. No sé. Eso se está moviendo, pero... Estoy aquí, Buzz. No lo pillo, no lo pillo, no pillo la gracia. ¿Tú nos dices algo? La paca de paja te servirá para dar un brinco hasta el pollito que hay en la mano. Vale, ya entiendo, ya entiendo. Vale. De momento ya sé dónde está el... ¡Ay, un momento! ¡Ahí está el brazo! Vale, vale, vale. Todo es cuestión de ir moviéndose. Vale, ya. Ya podemos hacerlo todo. Aunque me da rabia porque... Vale, ya, ya, ya. Ya sé lo que hay que hacer. Vale, vale. Ojito con lo que vais a ver a continuación. Espero que no le pase nada a mi ordenador. Espero que no se reinicie ahora, justamente. Porque, macho, mi suerte es gloriosa, bendita. ¡Eh! Bien. Hasta aquí todo correcto. Vale, ahora la tirolina. ¡Ahora, joder! Tan complicado era. Me cago en todo. Bueno, pues ya está. Desbloqueado el... El bracito del señor... ¡Potato! Pues ahora sí, ya podremos obtener lo otro. Es decir, que podremos llegar a zonas nuevas. Y podremos acabar el nivel, me imagino. Ven aquí. ¡Guay! Gracias, Buzz. Te agradezco que hayas encontrado en mi brazo. Ahora puedes usar las botas a producción. Te proporcionarán una gran velocidad durante unos instantes. Son ideales para ir a toda mecha. Vale, me imagino que primero lo que tendremos que hacer... Porque el objetivo es llegar hasta aquí, al pollito. Y para llegar al pollito sin salir de esta zona... ...es lo que vais a ver a continuación. O eso creo. A lo mejor no me sale la primera, eh. Pero lo vamos a intentar. Porque realmente esto era una... Una manera de tocar los cojones. Vale. Bien, hasta aquí. Perfecto. Bien. A la primera llegaba. A la primera llegaba. ¡Qué hijo de perra! ¡Será desgraciado, macho! ¡Eso me ha timado el juego! ¡Me cago en la hostia que parió! ¡Me cago en la hostia! ¡Joder! ¡Me cago en la hostia! ¡Hay que esperar ahora! ¡Hay que esperar! ¡Me cago en todo! ¡Joder! Ese último salto ha sido un timo de mierda. ¡Qué hijo de perra! ¡Qué manera de tocar los cojones! Antes lo he hecho desde aquí. Y a la primera he llegado. Bueno, pues ahora no puedo. Para tocar los santos cojones. Justo cuando iba a llegar. Siempre pasa lo mismo. Esto es ya automáticamente spoiler. ¡Venga, hostia! ¡Maldito bus! ¡Capullo! Por tus santos huevos que llegas. Aunque no tengas huevos. Más huevos los míos. ¡Venga, va! ¡Vamos! Ahora vas a llegar, ¿eh? Vamos. Te lo aseguro que llegas. Como no llegues, te juro que algo pasará. ¡Me cago en su puñetera vida, tío! ¡Eres tonto! ¡Lo intentas, amigo bus! ¡Joder! ¡Qué manera de tocar los cojones! Con ese saltito de mierda. Como si fuera complicado, tío. Es que me tocan los huevos porque esto hace que tarde el vídeo mucho más. ¡Joder! Y nunca llego aquí. ¡Me cago en tu vida, bus! ¡Hijo de perra! Estás tocando los cojones ya, ¿eh? Demasiado, además. Diez segundos. Es imposible, ¿eh? Es que encima es tonto. Se choca con todo. El retrasado este. Os lo digo en serio, ¿eh? Me está tocando los cojones. Y va a tener que hacer una transición hasta llegar a eso. Es que lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Es que lo estoy viendo. Última oportunidad. Y como tenga que hacer una transición, bus, te voy a sacrificar por mis santos cojones. ¡Vamos! Tranquilidad, capullo. ¡Joder! ¡Qué retraso! ¡Qué retraso! A ver ahora qué ocurre. Algo ocurrirá. Pa' que yo no pueda llegar. ¡Llega! ¡Hijo de perra! Un año pa' hacer eso. ¡Menos mal! ¡Cáete! ¡Cáete! ¡Y te rompo! ¡Vámonos. ¡Menos mal! ¡Ya está el pollito de los cojones! ¡Estoy aquí, bus! ¡Me cago en todo! ¡Se acabó el pollo! ¡Se acabó! ¡Ya hemos llegado al pollo! Porque lo que permitía llegar al pollo era la mierda esta de paja. Que se movía. Cuando se acaba el tiempo, deja de moverse. Así que una zona superada. Y por mis cojones que la has superado. Si te lo he dicho yo, que lo ibas a hacer, bus. ¡Ay, señor! De verdad que me parece... Parece mentira que no me conozcas. A ver. Ahora sí, había otra zona donde estaba esto. ¡Ey! Soy yo y está desblo... ¿Por qué está desbloqueado? ¡Ey, ey, ey! ¡Algo ocurre! Me está rayando la cabeza esto. ¿Por qué está bloqueado? No debería de estar desbloqueado. Claro, debería estar desbloqueado el... La propulsión, ¿no? A lo mejor no es este de propulsión. A ver, este es... Power Max. Eh, ahora me estoy rayando la cabeza. A lo mejor no podemos hacer más. ¡Nos falta un pollo, tío! ¿Qué cojones está ese pedazo de pollo? ¡Me cago en ti, pollo! A ver, pollito. Se supone que nos faltan... Creo que nos faltan dos. Hemos conseguido la del cerdo, la ficha. La oculta, la del enemigo derrotado. Y no sé cuál más. Hostia, ahora me estoy rayando la cabeza. No entiendo yo qué más me puede faltar. Aquí a la izquierda no hay nada más, ¿no? Se supone que no. No lo entiendo. Ahora mismo estoy muy perdido, francamente. No os voy a mentir. No os voy a mentir. Vale, pues... La verdad... Me parece que no vamos a poder completar esto. Hostia, pues ahora mismo no lo sé, ¿eh? Creo que no. Creo que no. Bueno, todos los pollitos ya hemos visto al menos uno. Que no sé dónde cojones está. Pero vamos, que me imagino que debe estar ahí dentro. Donde hemos estado ahora. Porque hay una de esto que está... Vale, ya sé, ya sé cuál es. Ya sé. Creo que ya sé cuál es el objetivo. En un futuro tendremos que desbloquear esta caja. Que no es la de la propulsión. Porque aquí la propulsión, ¿para qué la queremos? Creo que esta caja nos permite hacer saltos más altos. Y con los saltos más altos tendremos la posibilidad de subir por aquí. De subir por allí. Hasta llegar al pollo que debe estar por ahí arriba. Por lo tanto, de momento ya no podemos hacer más. Es decir... Vale, pues voy a salir rápidamente. Y a ver si tenemos todas las fichas menos una. Porque si no, pues no lo entenderé. A ver, a ver, a ver. Joder, ¿en serio? ¿En serio? Nos faltan los pollos y una carrera. No lo entiendo. Yo sé del cronómetro. Se supone que era para el pollito. Bueno, pues a lo mejor... No lo sé, la verdad. Ni puñetera idea. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer... Es... El barrio de Andy. Y veréis por qué. Tenemos aquí una cosa pendiente. Solo una. Y ahora que hemos desbloqueado las botas a propulsión... Pues las vamos a hacer justamente ya. Y rapidito. Así que... Si recordáis... Aquí dejamos una carrera. Que no hicimos porque iba a ser complicada. Pero ahora con... Eso desbloqueado... Ya lo tenemos desbloqueado. Ahora podremos hacerla más cómodamente. Hola, Buzz. Te reto una carrera. Daríamos tres vueltas alrededor del jardín. Si me ves, te daré una ficha para Pizza Planet. Prepárate para la salida 3, 2, 1. Vale, vale, vale. Ahora es más cómodo. Vale, pero por favor... No te choques con esa mierda. Bueno, bueno, bueno. Nos va a servir. Un poquito nos va a servir. Pero aún así... Tenemos que sufrir. La cuestión es chocarme con esa mierda de palos. Bueno, por suerte aquí tenemos otra. Pero seguramente ocurra algo para que yo... Me joda. Vale, vuelta 2. Vuelta 2. Rápido, rápido. No te choques con los palos, Buzz. Porque mira que es difícil, eh, chocarse. Porque solo son palos. Vamos, vamos. Y si voy por aquí, no sé si me quitaba... No sé si me penalizaban o algo. La verdad. Pero da igual. Aquí, a muerte. ¡Pumba! Vale, y no hace falta saltar sobre eso. Porque también... No nos quita velocidad. Teniendo eso, da igual que pasemos por el barro. ¡Pumba! Hostia, tirón, el tirón. Bueno, no importa. Ese tirón me lo meto por ahí. Por el cojón. Ahí tenemos al coche. Te vamos a superar, amigo. Ahora sí, eh. Con más facilidad. Esto lo podríamos haber hecho mucho antes. Pero hubiera sido una auténtica locura. ¡Una auténtica locura! Pues ya está. Y ahí está el coche. Aún no ha llegado. ¡Gamberro! Bueno, pues ahora sí. Superado nivel al 100%. ¡Qué bonito! ¡Solo nos faltabas tú! Pues ahora sí. El siguiente nivel será... Bueno, entonces tenemos... A ver, vamos a hacer un repaso. Casa de Andy, 100%. Barrio de Andy, 100%. Aquí el jefecito. Obra, 100%. Callejualas y badenes. Pendiente, eh. Que no se nos olvide. Necesitamos una especie de gancho. A patinar superado. Alma aquí pendiente por una carrera. Que aún no sé de dónde cojones está. Y por los pollitos. Y este será el siguiente nivel. Sección del espacio de Al. Creo que es un jefe. Hostia, pues... Hostia, no me acuerdo. Bueno, lo haremos ya en el siguiente vídeo. Así que no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días. Pero recordad sobre todo de vuestras noches. ¡Hasta la próxima!